Hola amigos de la revista Weissot, hoy les traemos un video distinto, si bien de fondo vamos a estar mostrándoles algunas capturas de zurubíes y otras especies seguramente pero hoy lo que les venimos a pedir a ustedes a que nos hagan el aguante, que nos hagan la segunda ustedes saben que la provincia de Santa Fe está atravesando por la situación de un COVID unas restricciones bastante intensas, entre ellas la pesca deportiva tanto a nivel particular recreativo como también el turismo está parado en función de esto hemos organizado una pequeña rifa y los quiero invitar porque realmente es algo que no se le va a dar muy normalmente fíjense, a ver por acá está con 300 pesos vos y tus amigos pueden venir a pescar a Reconquista ¿cómo es la idea? ¿cuál es la idea? ¿cómo es la onda? como dicen los chicos estamos realizando una pequeña rifa para sortear este momento incómodo que estamos viviendo, atravesando vos acá te dejamos, en algún lugar va a aparecer mi número de teléfono me mandas un mensajito y te anotamos un número de rifa elegís que vos quieras o me pedís que yo te lo elija, como sea yo te paso un CBU o si sos de Reconquista y Abertanea podemos pasar a cobrar así que la invitación está hecha para que vengas a pescar a Reconquista pero también para que nos dejes una mano en este caso, para que nos colabores y para que seas uno más de los que está adquiriendo la gran rifa de Revista Abuso muchas gracias y nos vemos en el próximo video